La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana y un minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, a través de sus emisoras Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, toda la red Sodomco Y también nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho, a través de Radio La Voz de Ayacucho Y en Huánuco, a través de Radio Huánuco y AM Tagua que nos pone en todo el Perú Rosa María, muy buenos días después del largo fin de semana Fin de semana para los limeños, no para todo el Perú, pero para los limeños sí, tuvimos viernes feriado, la ciudad lució verdaderamente como un feriado, lo que permitió que los invitados a la cumbre pudieran desplazarse con toda tranquilidad. Bueno, los que vinieron, ¿no? Porque habían treinta y cinco jefes de Estado, perdón, treinta y seis, treinta y cinco, no, son treinta y cuatro en realidad. Treinta y cuatro países participantes. Pero hay algunos observadores, pero digamos, los países participantes con derecho a voto o a estar, digamos, eran treinta y cuatro. Menos uno no invitado, treinta y tres. Treinta y tres. Bueno, asistieron solo trece. Trece jefes de Estado. Trece jefes de Estado. El resto se hizo representar, por supuesto, con sus vicepresidentes. Ese presidentes, cancilleres, etcétera, o primeros ministros, en su caso, pero de jefes de Estado, que son los que manejan las relaciones historias de un país, normalmente, bueno, solamente asistieron trece. Lo cual, no les voy a decir que fue una cumbre deslucida, pero fue una cumbre donde la mayoría de los actores no estuvieron. Y eso deja mucho que pensar porque el tema de la cumbre era la gobernabilidad y la corrupción. Y claro, lo que pasa es que de los que vinieron y de los que no vinieron, para hablar de corrupción, varios tenían ya ya, ¿no? O sea, escucha, que estaban hablando, ¿no? De la zona en la Casa del Horcado. Así es. Aún así, han elaborado un documento con cincuenta y siete compromisos que no obligan, aunque parezca mentira, estos compromisos no obligan. Y la verdad que son lo suficientemente amplios como para que cualquiera pueda estar de acuerdo con ellos. Son muy generales los puntos. Así es. A ver, gobernabilidad democrática. Uno, fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción. Dime tú, ¿alguien se opone a eso? No, es que el lenguaje diplomático, además, para obtener consensos, tienes que escribir de esta forma. Imagínense, léanlo al revés, ¿no? Debilitar las instituciones democráticas para la promoción y ampliación de la corrupción. Nadie lo va a leer. Es absurdo. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la verdad, por ejemplo, incentivar la participación eficaz del sector privado en la prevención de la corrupción. Pucha, el problema que nosotros tenemos es que el sector privado es agente de corrupción. Es el agente corruptor. Entonces, son saludos a la bandera, interesante. Hay un par de cuestiones sobre financiamiento de partidos, ¿no es cierto? Forzalecer medidas que promuevan la transparencia, ya. Acá no se habla de penalización. Restringir el acceso a la función pública de los condenados por corrupción. Ya tenemos una ley sobre eso en el Perú. No estamos atrasados. Pero no hay, en realidad, normas que sean realmente eficaces en la lucha contra la corrupción. Todo lo que es cooperación jurídica internacional, ¿no es cierto? Y mecanismos de cooperación está. Pero está como, bueno, una solicitud, un impulso, una asistencia, profundización de iniciativas bilaterales, pero no hay nada multilateral, ¿no? Entonces, ¿podrían haber mecanismos multilaterales? Sí, pero no los hay. No los hay. Entonces, en realidad, yo no diría que la cumbre es un fracaso, porque nunca lo es del todo, pero no es el exitazo, pues tampoco que se necesitaba. Ahora, en el plano interno, sí, para Vizcarra, fue el equivalente a su juramentación. ¿Por qué? Porque normalmente a la juramentación de un presidente, pues, asisten sus pares, ¿no? Del mundo entero y sobre todo de la región. Y en este caso, él no tuvo esa oportunidad. Entonces, la cumbre le dio, días después, la oportunidad que no tuvo cuando juramentó. Entonces, creo yo que en ese sentido para Vizcarra ha sido útil, ¿no es cierto? Su aprobación, según Ipsos, ayer arranca con 57%. Que es bajetona, lamentablemente. Pero Pablo Kuczynski arrancó con más, algo de 60. Más, 70. O sea, todos los presidentes que arrancan, caen muy rápidamente, de hecho se me pasó. Pero arrancan por encima de 70. ¿Por qué? Porque hay la ilusión popular de que, bueno, va a haber un cambio, ¿no es cierto? Y que el cambio va a ser para mejor. Y siempre hay un 30%, que son los que votaron en primera vuelta por el candidato que perdió, digamos, que sí están desilusionados y molestos. Pero que, digamos, bueno, les tocó perder. Pero conforme pasa el tiempo, esa popularidad va bajando porque se le perdona poco, ¿no es cierto? Los errores son poco tolerados. Y en este caso tenemos un presidente y un congreso, ambos, dos, a los cuales los errores no se les van a perdonar muy rápidamente. El congreso ha subido un poquitito. Ha subido un poquitito, ¿verdad? Pero un poquitito, pues, de estar muerto, a tener respiración asistida, pues, no qué sé yo. O sea, una cosa así, de 17 a 22 o 25, ya. Tampoco es que digas que bárbaro, ¿no? Pero tal vez ha subido porque resolvió la crisis y porque paró de obstaculizar al presidente de la república. Por lo menos la gente espera que el congreso deje gobernar. Deje gobernar. No digo que gobierne. Deje gobernar. Cosa que no va a suceder por mucho tiempo porque finalmente se va a meter y va a querer gobernar. Así es, el poder no admite vacíos. Así que esa ha sido nuestra cumbre. Mientras en Siria se desarrollaban otros eventos que vamos a comentar hoy día. Y mientras que en Ecuador teníamos que lamentar la muerte ya, confirmadísima desde el viernes, de dos periodistas, fotógrafos, reporteros y el chofer. El típico grupo, el típico trío, ¿no es cierto?, que sale a cubrir la noticia. Y para los que trabajamos en medios ha sido muy, muy, muy doloroso porque cada una de esas personas tiene una función muy importante cuando se cubre la noticia. El chofer normalmente es la persona mayor, el que más edad tiene, el que más experiencia tiene. El reportero normalmente es el más joven. El camarógrafo tiene la edad intermedia. Y este era el caso, exactamente igual. Cuando yo veía el equipo, es el típico equipo de cobertura. Y fueron a buscar la noticia, que eso era lo importante. Porque fueron a una zona muy difícil, que es la frontera entre Colombia y Ecuador, que es una zona liberada para el narcotráfico, en donde pasa un poco como nos pasa a nosotros con el Braem. Las FARC ya se desmovilizaron, las FARC han firmado un acuerdo de paz, pero nunca falta el remanente, el díscolo, el que quiere tener su propio negocio político, si quieren, que es el que actúa por la libre y de repente captura a tres periodistas y los mata. Y se convierte en noticia mundial y obtiene la notoriedad mundial que no hubiera tenido nunca si ese evento no hubiera ocurrido. Este famoso huacho, ¿no es cierto?, es en realidad un disidente de la FARC. No es parte de la FARC. Hay gente que dice que el proceso de paz ha fracasado. De eso vamos a hablar ahora más adelante también en noticias internacionales. No es que haya fracasado, es que siempre va a haber disidencia. Exactamente igual que hay disidencia en el Perú. La facción Procedir, ¿no es cierto?, es una facción en el Braem, que es más aliada al narcotráfico que al terrorista, sin abandonar las banderas, digamos, ideológicas, ¿no? Muy básicas en este caso, muy primarias, pero que su principal actividad es dedicarse a este... Al terrorismo, al narcotráfico. Exactamente. Bueno, nos quedamos con los 57 puntos. No se los voy a leer todos de la corrupción, de la lucha contra la corrupción. Pero los peruanos le han dicho algunas voces al gobierno que si quieren hacerle caso a alguna de estas políticas orientadoras, que aprueben una reforma electoral que estamos pidiendo todos desde hace años. Hay que trabajar una reforma en el Perú para que el financiamiento de partidos políticos, uno de los problemas más graves que hay, porque es parte de un problema mayor, se ha estructurado en otros términos. O sea, desde el punto de vista positivo hay que establecer cómo debe ser. Y desde el punto de vista negativo es cómo vamos a penalizarlo si no es como debe ser. Y eso implica legislación electoral y necesita legislación en el Código Penal. O sea, castigo, ¿no es cierto?, y reglas del juego claras. Eso implica que los partidos políticos en el Congreso quieran cambiar las reglas. Lamentablemente, como bien lo sabemos, no quieren cambiar las reglas. Y eso es algo que tenemos que discutir largamente porque existe todavía la posibilidad del referéndum, aun cuando es lejana, porque yo lo he dicho desde el primer día, es muy, muy difícil, pero muy difícil. La congresista Patricia Donaire, pues, creo que... Ya está pidiendo el kit y las firmas, y yo creo que hay que acompañarla en ese proceso. Está muy entusiasta en esto. Pero, les digo, no es un camino fácil. Para los que crean que es un camino fácil, no lo es. Hay que juntar dos millones de firmas. Para pedirlo. Para pedirlo. Para pedirlo. La mitad más uno del padrón electoral. Qué locura. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? En el Congreso al Tokio aprueban las leyes. Sí, pues, porque ellos han sido elegidos por el padrón completo. Entonces, la próxima vez que voten, por favor, fíjense bien por quién están votando. Por el amor de Dios. Mira, entonces, de verdad, todas las elecciones, se los repito, y no nos hacen caso. Así que no me digan a mí. Sí, este, si no se fijan bien por quién están votando, volvemos al mismo problema. Ahora, esto implica, esto de la lucha contra la corrupción desde el Congreso, implica varios gestos importantes, ¿no? Primero, entregar a la justicia a aquellos congresistas que tienen condenas firmes que están para ejecutarse de prisión efectiva. Por hechos cometidos antes de que fueran parlamentarios. Hay tres congresistas en esa condición. No todos son del mismo partido. Tienen que ser entregados por el Congreso. Así de simple. Y han sido requeridos por el Poder Judicial y el Congreso simplemente no los entrega. Ese es un primer acto. Un primer acto que de plano podría formularse para que esas personas cumplan su condena. Nadie discute que es terrible la cárcel, pero si esas personas están condenadas, están condenadas. Y tienen que ser reemplazadas por sus accesitarios. En este caso, no hay más que hacer. Sin embargo, y a pesar de que el reglamento del Congreso ordena que la inmunidad parlamentaria no alcanza para hechos cometidos con anterioridad al mandato parlamentario, el presidente del Congreso se niega a entregar a estas personas a la justicia. Y eso es una pésima señal, porque imagínense ustedes, si se niegan a entregar a una persona a la justicia con condena firme que viene de sus actos anteriores a ser congresista, ¿cómo van a suspender 120 días sin goce de ver a Yacena Ponce? Pues, olvídate de hablar y mucho menos poner la disposición de la justicia para que la justicia finalmente defina si es que va a ser procesada o no, y si es procesada, ¿qué medidas se van a adoptar sobre ella? ¿Le van a dar una prisión preventiva? ¿No le van a dar una prisión preventiva? Etcétera. Porque la señora ha cometido varios ilícitos, desde soborno hasta declaración falsa en documento administrativo. O sea, tiene varios ilícitos. Entonces, tiene que establecerse, desde el Congreso, que las normas son iguales para todos. Olvídense de las suspensiones de la Comisión de Ética por ahora. Vayamos a lo que es el fondo del asunto. ¿Van a hablar de corrupción? Perfecto. Empiecen por casa. Empiecen por casa. No pueden empezar pidiéndole a las naciones que tengan mecanismos de cooperación si no puedes entregar a la justicia a tres congresistas condenados con pena privativa de la libertad, que ya están condenados. No puedes pedirle al mundo, ¿no es cierto?, que comparta las investigaciones de las unidades de inteligencia financiera cuando no puedes poner a disposición de la justicia a personas que han mentido en su hoja de vida. Y tampoco puedes decir, bueno, no vamos a hacer nada cuando tienes a personas que están en el camino de ser descubiertas como personas que están cometiendo delitos. O sea, tenemos el caso de Edwin Vergara y el caso de Mamani, que son un escándalo cuyas fortunas no tienen ninguna explicación y que tienen además, en el caso de Edwin Vergara, un socio narcotraficante. Entonces, de nuevo, ¿y qué está haciendo el fujimorismo? Está entusiasmadísimo sacando del Congreso a Kenji Fujimori y a sus amigos para poner a los excesitarios. Que no está mal que lo hagan si es que han cometido un delito, porque lo más probable es que sí, efectivamente, tráfico de influencias o extorsión. Pero que lo hagan para todos, no solamente para los enemigos de Kenko Fujimori, porque eso no es lucha contra la corrupción, eso es política y de la peor clase. Pero en fin, nos toca ir a una pausa. En el caso de esto de los videos, aparece un nuevo personaje, un nuevo congresista. Hay un nuevo grabador. Sí. Sí, un camarógrafo nuevo, sí. Entonces, postulan para camarógrafos, Mamani y sus camarógrafos, se llama. Pero. Modesto Figueroa. Sí, eso hace que cambie la figura del delito, porque ya no es él que se grababa, sino es un tercero. No, es que también puede ser él, pueden ser los dos. Y además, lo más grave es que este señor Mamani ha entregado unos videos editados. Entonces, no le sirven de prueba plena al Poder Judicial, porque el Poder Judicial necesita el aparato con el que grabó, donde está el íntegro de lo que grabó. Entonces, no necesita los pedacitos que él ha cortado. Esto no haría que Kenji Fujimori salga al final. Yo, nosotros teníamos libre de polvo y paja. Y lo que tú escribías ayer, que decías, la foto que sacó este fin de semana. Así, papito. Papito, acá estamos en el río, papá, hermanita. No nos metas a la cárcel. ¿Lo vieron el tuit? Buenazo. Salía Alberto Fujimori con un bandil blanco. No es bandera blanca, pero casi lo único. Y él diciendo, lo único que me interesa es mi papá, la libertad de mi papá. No tengo ningún interés político. Oye, ¿y cambio 21? ¡Chao! Claro, puede ser lo que le sea. Hermanita, hermanita. Mira, ya me olvidé de cambio 21, de los A.V. Y decía, lo que tú quieras. Si quieres, votame en el Congreso. Pero no me metas preso. Ni a mi papá, ni a mí. Y nos vamos a Japón. O nos quedamos en Lima, pero tú ves que no nos metan presos. Y ese puede ser un cambio. Sí, efectivamente. Resulta que las pruebas son falsas. Que no se puede acusar con esas pruebas. Lo que fuera. Pero lo que tú ves ahí, clarísimo, es decir, no tengo ningún interés político. Alguien que estaba hace dos semanas fundando un partido. Es bien raro, ¿no? Es bien raro. Es una señal de auxilio. Ahora, más raro es que esta familia disfuncional se comunique vía Twitter. Y no hable, pues, la una con la otra. No tiene ningún almuerzo dominical, ¿no? Y además, según Keiko Fujimori, ella siempre ve a su papá. ¿No? En su imaginación, creo. Porque o lo ve 15 minutos, pero que Dios sepa. Y el mismo Alberto Fujimori, la semana pasada, si ustedes recordarán, que en la puerta del INEM dijo, ellos ya, esto es temporal, ellos se van a arreglar. Sí. Podría estarse refiriendo a esto, ¿no? A decirle a mi hijita, nosotros nos retiramos de la política, que es lo que a ti te interesa, la política es toda tuya, pero por favor, por favorcito, no metas a nadie preso. ¿Y sacó? Podría ser. Vamos a una pausa. 8 con 19. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La mañana con 21 minutos, 8 con 21, estamos ya a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Conectados en todo el Perú, conversando sobre este fin de Saná, que ha traído muchas noticias internacionales, ¿no? Continuamos, Rosa María. Pero, además, hay que decir varias cosas también sobre el tema Ecuador-Colombia, al que vamos a hablar en un ratito, y después largo lo de Siria. La frontera Ecuador-Colombia es una frontera muy, como se dice, porosa, se pasa de un lado al otro con mucha facilidad. Y al ser porosa, digamos, eso hace que armas, drogas, en fin, todo lo que tenga que ver con delitos de crimen organizado pueda pasar de un lado a otro con facilidad, pero que las policías de ambos países tengan restricciones justamente por razones fronterizas de pasar de un lado al otro. Existen varios mecanismos de cooperación y, de hecho, en este caso se ha cooperado. Las familias de los periodistas asesinados lo que querían era una negociación. Lo que pedían los secuestradores era la liberación de algunos presos, delincuentes, por cierto, a cambio de los periodistas, pero en realidad el asesinato de los periodistas ha sido muy rápido y muy violento, lo cual cambia la modalidad, ¿no es cierto? Las FARC acostumbraban a secuestrar gente durante meses y años, eso es lo que hemos visto, y se esperaba una larga negociación. El asunto ha cambiado completamente en este caso y me imagino que las fuerzas de seguridad de los dos países, de Ecuador y de Colombia, están abocados a encontrar a este grupo remanente de las FARC y también, por supuesto, hay acuerdos de paz firmados, o sea que esos acuerdos de paz tienen que respetarse. Ya tenemos en la línea telefónica a Francisco Belaúnde, vamos a empezar con el tema Ecuador-Colombia en el marco de estos asesinatos y de la respuesta de los dos estados. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar en este programa. Bueno, hay algunos que se han querido, digamos, inmediatamente subir al tema de los periodistas asesinados, diciendo que esto es el fracaso de las negociaciones de paz para Santos y que es la prueba de que jamás se debió negociar la paz con la FARC. ¿Cómo tomar ese tipo de, digamos, afirmaciones tan drásticas sobre lo que parece ser un remanente con juego propio y negocio propio? Bueno, obviamente esto es una afirmación de santos países, ¿no? En toda esta negociación de paz entre grupos irregulares y el Estado, siempre hay sectores de los grupos irregulares que no aceptan el acuerdo de paz y quieren seguir con su lucha, entre comillas. Pasó, por ejemplo, en Irlanda del Norte, con el IRA, donde un pequeño grupo del IRA se rehusó a suscribir el acuerdo de paz firmado con el gobierno británico. Acá ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Hay un grupo de las FARC que no ha aceptado el acuerdo y, por lo tanto, sigue sus acciones. Bueno, pero eso, según uno, invalida, digamos, el acuerdo que se ha, el acuerdo que ha continuado con la FARC, en todo caso, se quieren criticar lo que lo hagan por otro lado, pero no por ese motivo, no es un argumento para decir que el acuerdo con la FARC ha fracasado, ¿no? Bueno, sin embargo, lo he escuchado, ¿no es cierto? ¿Esto cambia en algo el acuerdo con la FARC? No, no, pues porque este grupo de acá es un grupo disidente, las FARC, ¿no? Es un grupo disidente, por lo tanto, lo que va a hacer básicamente es meterle mayor presión política interna de oposición al acuerdo, ¿no? Sobre todo con vistas a las próximas elecciones en Colombia, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, no le generan mucho problema. Hay otro tipo de problemas que se están presentando en estos momentos al acuerdo, ¿no? Ahora, vamos a movernos un poco alrededor del mundo y nos vamos a Siria. Parece difícil de entender esta reacción de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Tres países que están en el Consejo de Seguridad, donde evidentemente Rusia tiene derecho a veto, que no pasan por el Consejo de Seguridad para hacer el uso de la fuerza, que lo hacen de manera, como han dicho ellos, quirúrgica, pero en un país donde su ex aliado está ganando la guerra. Es decir, Assad es el hombre que está terminando con ISIS, que era el enemigo de Europa. ¿Cómo se explica este juego tan complicado, no es cierto? Donde los intereses van cambiando todo el tiempo. Bueno, en realidad Assad, Assad nunca, Assad sí que ha sido aliado más bien de la Unión Soviética, ¿no? De los países occidentales nunca lo ha sido. Y es más, ahora Assad es aliado de Rusia. Exacto. Pero, en realidad, lo que sucede es que, a ver, para Estados Unidos, ahí el tema de fondo, para Estados Unidos en general, el Medio Oriente ya no tiene la importancia que tenía antes, porque se ha convertido en un país productor, tal vez ya camino a ser el principal productor de petróleo y de gas, ¿no? En dos casos de los primeros. Entonces, para Estados Unidos desde hace algunos años, ya desde Obama, el Medio Oriente ya no tiene tanta importancia, salvo por el tema de la lucha contra el terrorismo, o sea, contra el Estado Islánico, Al-Qaeda, y la protección de Israel en base a los acuerdos que ellos tienen de cooperación. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, lo que pasa en Siria para ellos, si en algún momento Estados Unidos apoyó a grupos rebeldes contra Assad, dejó de hacerlo, salvo en lo que porcierne a los kurdos, los aliados con un pequeño grupo, con algunos árabes, pero ¿por qué? Porque ellos son pieza fundamental en la lucha contra el Estado Islámico. Entonces, incluso Donald Trump dijo, yo quiero retirar a mis... Tienen Estados Unidos que en este momento tienen alrededor de 2.000 soldados entre fuerzas especiales y consejeros en Siria, apoyando precisamente a los kurdos contra el Estado Islámico. Lo que pase con Siria no les importa mucho en realidad, pero sí el tema de las armas químicas convierte para ellos efectivamente en una línea roja. En su momento Obama estableció que no respetó porque al final no atacó a Siria, pero que sigue siendo una línea roja por la peligrosidad de esas armas. Bueno, ahora, ¿por qué Rusia tiene tanto interés en Siria? Hay toda una teoría sobre una base Tartus en el Mediterráneo, que es su principal interés porque Rusia quiere tener presencia en el Mediterráneo y necesita aliarse con Siria para mantener esta base. ¿Es así? Sí, sí, ya creo que el análisis es un análisis de confenso, me parece que es bastante... me parece que es lo que conozco en la realidad. O sea, Rusia en estos momentos ha perdido las bases militares que tenía en la época la Unión Soviética a nivel mundial y solamente le queda fuera de la zona de la ex Unión Soviética, solamente le queda esta base en Siria y eso la hace además, por lo tanto, aún más importante. Entonces, y además es una base sobre el Mediterráneo para Rusia que es sumamente importante y ahora además tienen, al meterse en la guerra, tienen además una base aérea y además, por supuesto, también es un terreno para los negocios que pueden hacer a partir de la reconstrucción, ¿no? También hay empresas de mercenarios rusas que están combatiendo a las cuales, por ejemplo, se les encarga liberar algunos fondos de petróleo que han sido tomados por el Estado Islámico. Dicho este paso, hay que decir que el petróleo nunca fue realmente un tema de esta guerra realmente porque Siria es un pequeño productor de petróleo, no es un productor importante, ¿no? Pero para Rusia, de punto de vista geopolítico, es muy importante. Y a eso se suman también los intereses geopolíticos de Irán. Irán lo que les interesa es expandir su presencia en el Medio Oriente y para ellos les viene de perillas, como se dice, esta guerra, ¿no? Apoyar a su aliado Siria y también establecer bases y también para su aliado Hezbollah. Y ahí entra el problema de Israel, porque Israel para ellos es absolutamente inaceptable que Irán se instale en Siria y Hezbollah también. Entonces, ahí tenemos... Es un tema muy, efectivamente, muy, muy, muy complejo, ¿no? Así es. Ahora, en realidad ya casi todo Siria ha sido en siete años, casi todo Siria, reconquistado, si se quiere, por Assad, que ya llega casi, casi a expulsar a todo el Estado Islámico que en un momento tenía 50% del país. Por lo tanto, es popular internamente. La gente en Damasco no siente que haya pasado nada especial este fin de semana. RPP se comunicó con una profesora peruana que está en Damasco y con sus alumnas que hablaban en perfecto español y decían, aquí no pasa nada. Acá en Damasco estamos bien. Es al norte, al sur, en Alepo, otras zonas. ¿Qué puede pasar después de que este incidente termine? Porque terminará en algún momento. ¿Assad se quedará en el poder, sostenido por Rusia, o tendrá finalmente un conflicto permanente con el resto de Occidente? ¿Cuáles son las perspectivas? No, yo creo que, digamos, efectivamente se va a mantener el poder. Los países occidentales no están, digamos, buscando, como dije, ya que se vaya, por lo menos por medios militares. Entonces él ya se va a mantener en el poder, pero eso sí, con la presencia rusa e iraní, que de alguna manera también limita su soberanía, ¿no? Pero él ya prácticamente está asegurado de quedarse y este ataque que ha habido, en modo alguno, buscaba deslitarlo militarmente realmente de manera decisiva. Era básicamente un castigo por usar armas químicas. Entonces la intención no era para nada, digamos, de limitar de manera decisiva a Assad, ¿no? Ahora, este ataque, este fin de semana, es un ataque que parece más cortina de un modo que ataque. En primer lugar, han habido unos 30 ataques con armas químicas, muchos de ellos efectivamente por el Estado, por Assad, algunos los menos por el Estado Islámico, pero no todos han tenido una reacción como esta, en primer lugar. Y en segundo lugar, no se sabe, Assad por supuesto niega que sean ellos, no se sabe en realidad quiénes son los autores, porque no se ha hecho una inspección. Raciones Unidas recién el sábado ha señalado que hay inspectores en campo que tienen que dar un informe sobre lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo se puede tolerar esto si ni siquiera pasa por el Consejo de Seguridad? Bueno, lo que pasa es que el Consejo de Seguridad, para empezar, Rusia tiene poder de veto. Ellos han vetado cualquier investigación, digamos, más profunda, a pesar de que hay un organismo en Naciones Unidas que de moto propio, por sus propias facultades, ya está investigando, pero, digamos, en el Consejo de Seguridad ellos han vetado la posibilidad de una investigación más profunda. Lo que va a hacer ese organismo, digamos, lo que está haciendo este organismo de Naciones Unidas es determinar si efectivamente ha habido uso de armas químicas, pero no va a decir quién ha sido responsable. Entonces, la posibilidad de escribir una investigación más profunda posiblemente está bloqueada porque Rusia se opuso. Después, si hubiera que establecer sanciones por parte de Naciones Unidas a Siria por el uso de armas químicas, también van a ser bloqueadas por Rusia. Entonces, el Consejo de Seguridad, para todos, es impráctico, está totalmente bloqueado en este tema y, entonces, por ese lado no se puede hacer nada. Entonces, claro, ante eso, los países occidentales, que según lo que ellos dicen y según sus servicios de inteligencia, sus puertes militares, para ellos no les cabe la menor duda de que ha sido Assad el que ha perpetrado este ataque, primero que se ha producido y después que ha sido Assad el responsable y, por lo tanto, han decidido actuar. No es la primera vez que los países occidentales actúan fuera de lo que diga el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, recordamos lo que pasó en la antigua Yugoslavia. Intervinieron porque vieron que el gobierno de Serbia estaba masacrando a la población de Kosovo. Entonces, decidieron intervenir en ese momento. No es la primera vez y no será la última. Así es. Bueno, esperamos que el mundo comience a tener un poco de paz porque más ha sido, como dicen, mucho ruido y pocas nueces. No hay ninguna baja. Se han destruido edificios aparentemente abandonados donde se hacía investigación y no hay más que eso. ¿No es cierto? Y además se ha avisado con anticipación que se iba a tomar una represalia. Como dando el tiempo suficiente como para que las personas... Básicamente es un ataque que tiene valor de mensaje y no tiene realmente un valor militar. Hay una caricatura muy divertida. Me parece que están Assad y Putin tomando una tacita de té y entra una llama y es Trump y Putin le dice a Assad oye, ¿sabes qué? Me dice Trump que va a hacer un ataque, que nos alistemos, que no hay ningún problema. Bueno, es un poco así, pues, ¿no? Es un poco así. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Belagunde por estar hoy día con nosotros esta mañana para explicar estos hechos de forma sencilla, aunque a veces parecen sumamente complicados por la cantidad de gente, o sea, fuerzas políticas, estados que están involucrados en asuntos como este. Gracias por estar con nosotros y nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con treinta y nueve minutos continuamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención Radio Guillabamba, en Puerto Maddonado, Radio Madre de Dios y en Lima Radio Santa Rosa todos unidos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, hay que tener paciencia en las mañanas, porque de verdad, de verdad que arranca este programa y entran todos los trolls. Sí, hay un montón de trolls. Pero hay gente que la bloqueó ya por bruta. Disculpe, pero ya es una cosa que ya explicas una vez, dos, tres veces, ya, la bloquea porque no quiere entender. No es que desee aprender algo que le des una explicación. Desea obtener tu atención de manera ilimitada y mientras estás en el aire, ¿no? Lo cual ya es una cosa que tú dices, por favor, basta, ¿no? Rosa María, ¿qué pasó con el doctor Blume? Yo escuché en todos los programas que el voto del doctor Espinosa era válido, dejar válido un sobre sellado. Pero él ha salido y ha dicho que no es válido, que nunca se ha hecho... Lo que pasa es que él es el presidente del tribunal en este momento, entonces tiene la facultad de, no sé, me imagino cambiar las reglas o ponerlas para cada votación. Pero lo que sí es cierto es que sí se ha votado electrónicamente muchísimas veces, es decir, mando mi voto por mi correo electrónico, muchísimas veces en el Tribunal Constitucional, y lo que ha hecho el doctor Eloy Espinosa es dejar su voto sellado, lacrado, para que se abra en el momento de la votación, cosa que se ha hecho con unas vacaciones tomadas para ir a terminar los cursos que tiene que terminar o ir a dar las charlas que tiene que dar el mayorito. No quieren, quieren que estén presente. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Dilatar la prisión de Biantumala de la Ile Media al máximo posible, que ya cumplieron nueve meses en prisión. ¿Y por qué quieren dilatar la prisión de estas personas? Vaya usted a preguntarle a Alan García Keiko Fujimori, que parecen ser los que están detrás de todo esto. Porque hasta hace muy pocos días parecía haber unanimidad en el Tribunal Constitucional para dejarlos libres, porque la prisión preventiva es para cualquiera no aplicable en este caso. Sin embargo, algunos de los magistrados simpatizantes, no sé, de la APRA o de, no sé, no entiendo ya, han decidido que no, que presos. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, hay que esperar a que el 26 se reúna, estamos ahorita 16, 10 días más, el Pleno del Tribunal Constitucional para que se lea el voto que probablemente, digo yo, no lo sé, es favorable a los humanas y por eso no se quiere leer, pues. Si fuera desfavorable a los humanas, ya lo hubieran abierto y lo hubieran leído para que se queden adentro. pero como saben que es favorable, lo van a tener que dejar ahí hasta que él regrese. Lo cual es completamente absurdo porque se trata de la libertad de las personas. De acuerdo a nuestra Constitución, después de la vida, la libertad es el valor más importante. Primero la vida y luego la libertad. Muy bien. Pero a esos magistrados del Tribunal Constitucional la libertad les interesa un pepino. O sea, pueden tener no solamente a Humala y a su mujer, a otras. lo que yo digo, si eso le hacen a alguien que acaba de ser presidente, imagínense que no le harán a cualquier ciudadano común y corriente. O sea, te dejan preso por las puras y después te declaran inocente. ¿Cuántos casos hemos visto? Yo siempre, los mediáticos y los no mediáticos. Pero revisemos a ver los mediáticos. Eva Bracamonte, fefe, estuvo presa 36 meses. Tres años. ¿Y cómo la declaró? Inocente. ¿Quién le devuelve los tres años presa? Pudo haber seguido perfectamente el proceso de libertad. Vivía en el Perú, estudiaba en el Perú y se podía haber seguido. Le cortaron sus estudios, le cortaron su proyecto de vida, le cortaron todo. ¿Qué lograron metiendo en la cárcel? Absolutamente nada. Absolverla. Y a la amiga que la meten presa con ella también, casi, también los 36 meses presa. Y no tenía nada que ver. Entonces, acá las prisiones preventivas se administran mediáticamente. Eso es el problema. Yo lo he explicado varias veces. Una vez, Luis Pérez Guadalupe me decía que del 10% de los ingresados a la cárcel en el Perú, perdón, del total, el 10% salía antes de cumplirse el año. Lo cual quiere decir es que nunca debieron ingresar, que no les corresponde prisión preventiva, que les corresponde otras medidas y que lograron en la apelación que les quitaran la prisión preventiva. ¿Qué lograron hacer? Saturar el sistema penal, el sistema penitenciario, perdón, que está repleto de gente y que no tendría por qué tener ese 10% de personas que pueden seguir con otras medidas restrictivas que van desde el impedimento de salida del país, la comparecencia restringida, un registro biométrico mensual. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente meter a una persona en la cárcel. A todo el mundo en la cárcel. Primero te meto en la cárcel y después pregunto. ¿No es cierto? Y eso no tiene ningún sentido. Y todavía en este caso no hay acusación fiscal. Ni la va a haber. ¿Tú crees? Perdóname, ¿en diciembre no era acusación fiscal? El señor Bela dijo que nunca había dicho en diciembre. Y ya, ok, enero, febrero, marzo, abril, y acá seguimos. Ahora han dicho que tienen que esperar que Barata vuelva a hablar para terminar la acusación fiscal. Entonces, ¿para qué los metieron en precios hace nueve meses si ni siquiera estaban seguros de que los iban a acusar? O sea, si tienes que esperar un testimonio para poder terminar tu acusación fiscal, significa que no tenías los testimonios completos para poderlos acusar. Y ojo, este caso es única y exclusivamente por donación de fondos de campaña. Nada más, nada más. Los mismos hechos que Keiko Fujimori, exactamente iguales. los mismos hechos que Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuchinsky, exactamente los mismos hechos, unos del 2006, otros del 2011, y por los mismos hechos los únicos dos que están marido y mujer, porque ni siquiera es que Humala está preso, el candidato, o ella por ser, no sé, presidente del partido después, no sé, no, los dos, marido y mujer, con hijos pequeños. O sea, yo nunca he visto una crueldad de este calibre. O sea, es impresionante. Impresionante. ¿No es cierto? La prisión preventiva solamente se aplica cuando tienes una persona que es un peligro público, es decir, que va a seguir delinquiendo sin parar. O sea, no sé, una persona que está completamente fuera de sí, que está, es un asesino, y que, y además se sabe que le han dado órdenes para seguir asesinando, un sicario, por ejemplo, ¿no? Dos, una persona que está en flagrancia, o sea, lo atrapas matando, ya, no hay nada que discutir, o que está confeso, quiere cumplir su pena de una vez, confeso, con confesión anticipada, sincera, y todo, para adentro, ya, todo, todo. Entonces, esas personas sí van inmediatamente a la cárcel, pero una persona que no tiene flagrancia, que no tiene una confesión, una persona que no tiene ninguna posibilidad de fuga, porque ubicarlo sería muy sencillo, justamente por la notoriedad de la persona, en cualquier parte del mundo, a Toledo lo dejaron irse sabiendo ya todo lo que se sabía, lo dejaron irse por el aeropuerto, entonces se fugó, se fue en avión, bien contento, no se fue remando, ¿no? Fuga la de Montesinos, en el Carima, eso fue, el señor se entrepó un avión y se fue, porque no tenía ningún impedimento de salir del país. Entonces, es muy raro el caso de la prisión preventiva de Ollantumala y nadie en heredia, y será estudiado, yo estoy seguro, por la historia y por la historia del derecho durante muchos años, porque es evidente que se parece mucho al juicio de Leguía, que es un caso que se estudia también hasta el día de hoy, ¿no? Porque no hay un debido proceso, no hay independencia de poderes, no hay nada. Entonces, tú puedes estar completamente en desacuerdo con los actos de su gobierno, puede caerte antipático, te puede parecer, ¿no es cierto?, pero lo que te pueda parecer no constituye delito. El tema que ayer y el fin de semana también estuvo en las redacciones, el dinero que trajadó la hermana de Ollantumala, todo esto, ¿esto no tiene que ver con el tema de los tres? Mira, yo, el tema de las cuentas de la hermana en Suiza es un tema que el doctor Nakazaki ha aclarado y que me parece que está bastante aclarado, si lo siguen en Twitter lo van a poder entender mejor de que lo explique yo que lo explique él, que el doctor Nakazaki es abogado de la familia, de ambos, de Ollantumala y de Nadine Lidia para este caso, para el caso de la prisión preventiva y lo que ha dicho claramente el doctor Nakazaki es que esto es una cortina de humo que se está interpretando una, digamos, se está interpretando mal una sentencia en Suiza sobre un asunto que no tiene nada que ver con este nada que ver con lo que se está pasando en realidad y les leo presión mediática es irracional el invento de hallazgo en Suiza tergiversa en el motivo referiéndose al invento del hallazgo en Suiza tergiversa en el motivo del pedido hecho por el Perú para hacer creer que autoridades suizas han encontrado dinero de origen ilícito del expresidente Iván Tomárez y su esposa se juzga con pruebas no con inventos mediáticos que es lo que sucede la autoridad nacional pide no cierto información sobre el dinero de esta señora hermana del señor presidente expresidente la señora recurre a la justicia de su país porque ella es nacional suiza y dice por favor ¿por qué me van a involucrar a mí en este tema? protéjanme y la justicia suiza dice no te podemos proteger tenemos que colaborar con las autoridades peruanas eso es todo ¿qué han encontrado? nada el problema es que lamentablemente hay algunos programas que ya tienen una decisión tomada sobre el destino de ciertas personas este tiene que ir preso ¿cómo lo probamos? ya veremos en el camino ustedes ni siquiera te toman el trabajo de contratar un penalista a tiempo completo para que les dé un poquito de asesoría en sus reportajes nada de frente yo me alegro mucho de haber escuchado ayer en cuarto poder a un conductor que me gritaba que yo era la abogada de Nadine al aire durante varias veces no una vez varias veces como si yo defendiera un interés particular decir que sí pues que había que criminalizar la entrega de dinero en campaña de origen ilícito por fin se demoró tres años en entender un concepto que es bien simple no está en el código penal como delito la entrega de dinero en campaña aun cuando su origen sea ilícito y aun cuando exceda los montos establecidos en la ley de partidos políticos no está en el código penal no es delito tiene que estar por supuesto quien lo tiene que poner el congreso lo va a poner no hace tres años que escribo lo mismo una y otra vez te puedes pasar años discutiendo las agendas de la ley y lees a sus sumas y sus restos si pues es la plata de su campaña lo que le daban para su campaña eso es lo que es el resto no tiene relevancia y delito no es delito entonces el fiscal Juárez tiene que hacer un volantín jurídico para hacer que eso sea delito hasta ahora y van nueve meses de prisión preventiva no lo puede hacer no lo puede hacer desde julio del año pasado y además van a cumplir los 18 meses presos si es que no los saca el tribunal constitucional y te aseguro que los renuevan por 18 meses más y van 36 te aseguro porque el objetivo creo yo es destruir a estas personas sobre todo a Nadine Herede ese es el objetivo y quien tiene ese objetivo político Alan García y Keiko Fujimori porque en 36 meses señores vamos a estar en que en elecciones elecciones exactamente o sea que a mi no me vengan con cuentos o sea toda esta tontería de Suiza es una cosa que es un disparate completo a ver les repito de nuevo hay una señora que vive en Suiza es nacional Suiza hace 30 años que vive en Suiza se casó con Suiza tiene hijos en Suiza esa señora es hermana del presidente de la república ok tiene su patrimonio su casa su carro sus cuentas su vida en Suiza las autoridades peruanas le piden a las autoridades suizas que entreguen toda la información sobre las cuentas de esta señora en Suiza y la señora le pide a sus cortes protéjanme de esta persecución y su corte le dice no tenemos que colaborar con las autoridades peruanas no hay nada que hacer ya eso es todo eso quiere decir que han encontrado dinero de Ante Humala y de su esposa no lo que van a entregar es las cuentas de esta señora y de su esposa en Suiza el Perú eso es todo ni siquiera se lo pueden entender es la locura es una y otra vez hacer con esta presión mediática y racional la persecución de dos personas que tienen si se las van a juzgar la misma conducta que Keiko Fujimori exactamente igual mejorar Keiko 500 o sea exactamente igual Keiko Fujimori se va a correr maratones y hay que decir las condiciones carcelarias lo publicó Juan Carlos Tafuri este fin de semana en Somos y yo ya lo sabía las condiciones carcelarias de Ante Humala no han sido malas porque bueno además es soldado pues sabe vivir en cuartel y la hero es finalmente está solo pero las condiciones carcelarias de Nadine Heredia y eso depende del INPE que depende del ministro de justicia las condiciones carcelarias de Nadine Heredia han sido tres botellas de agua diarias sin baño un sitio un excusado digamos y tres botellas de agua esas han sido sus condiciones carcelarias ese ha sido el tratamiento VIP que le ha dado el gobierno Pedro Pablo Kuczynski recién ahora le han permitido tener un baño ok y durante los primeros meses no podía ver a su hijo entonces este tiene una hija que está enferma no pueden hacer nada o sea nadie en el Perú que yo recuerde ha metido a la cárcel al papá y a la mamá juntos nadie porque por último les podías poner arresto domiciliario sin ningún problema ¿por qué a Pedro Pablo Kuczynski le han puesto impedimento de salir del país? a Susana Villarán impedimento de salir del país siguen trabajando siguen haciendo su vida normal pero a este par a la cárcel entonces uno ya comienza a pensar qué cosa está pasando llama la atención llama la atención llama la atención y sobre todo la posición que ha adoptado el tribunal constitucional así es que no vamos a leer el voto que hemos dejado ¿por qué no van a leer el voto si lo han dejado? ¿cuál es el problema? por supuesto votación electrónica que es mucho mucho menos segura cualquier cantidad de veces ¿no es cierto? entonces eso es la verdad la verdad es que esto es una cosa muy extraña ¿no? este hace meses que están presos y ni siquiera se efectúan diligencias o sea tú dices bueno se van a actuar estas pruebas no se va a conseguir nada vamos a tomar más manifestaciones ¿no? ¿no? nada absolutamente nada ¿no es cierto? se parece mucho al juicio de la guía ¿no? este finalmente el juicio de la guía en realidad nunca terminó de darse porque nunca existió simplemente lo metieron en un hueco este acá en el panóptico en condiciones espantosas y lo sacaron para que se muriera entonces punto pero yo no entiendo así como dicen los fujimoristas ¿por qué tanto odio? yo no entiendo ¿qué hay contra este par que los tienen en esta situación y el resto nada ¿no? es una cosa tan rara es evidente que como me dijo un fiscal mira me dijo tú puedes hacer carrera en fiscalía sin ser aprista pero no puedes hacer carrera en fiscalía contra el APRA ahí vas perdido y yo creo que este es un encargo especial de Alan García que por alguna razón los odia con toda su alma y es un encargo especial de Keiko Fujimori que no quieren tiene que aniquilar competencia aunque no tengan ninguna posibilidad pero tiene que aniquilar competencia para las elecciones del 2021 y ya viene el juicio contra otros o sea van a tener que aniquilar a todos es tremendo vamos a la pausa nos vamos un ratito a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Es a pensar más con Rosa María Palacios últimos minutos Rosa María estamos a través de la red Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación acá estamos terminando casi la mañana 8 y 59 no la mañana empezando la mañana empezando la mañana invernal hemos declarado que ya empezó el invierno por si acaso a ponerse en medias todos y este y por supuesto hay varios temas que tratar en el Congreso esta semana tenemos un calendario todavía complicado el mes de abril recuerden ustedes que Barata vuelve a hablar con los fiscales peruanos pero ya no de donaciones de campaña sino ahora sí por fin de coimas que es lo que nos interesa las coimas en obra pública adelantó en su última manifestación que son 8 casos en los cuales obtuvieron contratos pagando coimas según una fuente a la que yo tuve acceso no se trata de a veces 8 contratos de obra distintas sino de podrían ser tramos te das cuenta de una misma obra sea de la interoceánica sur o de la interoceánica norte pero en todo caso sumados aunque sea por tramos son 8 casos en que Odelich pagó coima y obtuvo la buena pro de proyectos en los cuales el concurso no fue limpio por ponerlo de alguna manera y va a hablar de esos 8 casos esperemos que nos lo cuente todo pero nada más que de esos 8 casos y ahí sí todos son delitos ah por supuesto ahí tienes todo especulado colusión estamos hablando de cosas graves o sea delitos para el funcionario público y delitos para el corruptor o sea para ambos y la identificación de los funcionarios públicos es verdad que en diciembre del año 2015 adelantó varios nombres ¿no es cierto? entonces ahí salió el tema del Callao salió el tema de Rutas de Lima salió el tema de Toledo y todo lo que es interoceánica sur entonces sí hay varios adelantos si se quiere de los casos que ya están en marcha de los cuales reitero no hay una sola acusación fiscal hasta hoy pero por lo menos los hechos sí están siendo conocidos también hay que decir que en el Ministerio Público se presenta hoy Kenji así es donde va a decir cuáles son los verdaderos corruptos del fujimorismo como si hubieran algunos falsos corruptos del fujimorismo pero lo que me llama la atención reitero de Kenji es este famoso tweet de estos días en los cuales Kenji dice no tengo interés político o sea eso es muy extraño porque nadie forma no es cierto un partido político así es con para no ahora su su este su avatar ahorita de en en este en twitter en twitter es un uno de estos avengers no sé pero con respiración asistida está con está con una máscara de oxígeno no les voy a leer lo que dijo el 13 de abril con mi padre luego del indulto humanitario insiste obviamente en eso nunca dejaría de luchar por él aquí relajado como requiere su salud están sentados junto al río puede ser el río Cieneguilla puede ser el río este el río Rimac no lo sé por Chocica por ahí pienso mi próximo sueño agua y bosques en los andes del perú para ello no necesito ni ambiciono poder político solo requiero imaginación corazón y buenos sentimientos ya pues o sea que le está diciendo su hermana no te preocupes manita que ya no hay cambio 21 tú tranquila no más no requiero nada absolutamente nada la foto anterior es una foto con su mamá almorzando una rica papa rellena casera está él y su mamá dando a entender lo que es obvio que él cuida a su mamá y que cuida a su papá ok es este eso es nada más que eso este y no hay otra cosa que que lo ocupe se dan cuenta es cuidar a su mamá a la cual él confesó no haber visto durante muchos años desde los 12 hasta los 17 años y cuidar a su papá no es cierto ver a mi papá a su edad haciendo su vida normal dijo el 7 de abril para mí lo es todo no hay mayor logro como hijo no hay mayor logro como hijo Kenji Fujimori es un hombre de 38 años no se ha casado no tiene familia y se dedica exclusivamente a cuidar a su papá y a su mamá y lo dice a cuidar la salud por ti doy mi vida papá por ti doy mi vida papá y la otra foto como reitero es con su mamá y la última el 13 de abril con su papá que está con un bandil blanco y un bastón no es cierto está Kenji Fujimori descalzo su papá sin zapatos en las arenas que hay pequeñas arenitas que se forman al lado del río relajado como dicen hasta donde yo sabía tenía que estar a 15 minutos de un centro médico de un centro médico acá no parece estar a 15 minutos de un centro médico pero en fin eso es lo que tenemos no es cierto luego del indulto humanitario este nunca dejaría de luchar por él todo esto son mensajes a su hermana no son mensajes para nosotros son mensajes a su hermana este bueno este vamos a ver qué hace la hermana y vamos a ver qué dice hoy día y vamos a ver qué dice hoy día no creo que eche a su hermana no con estos mensajes no ya se ve que no así es no y tampoco yo creo que lo lo saquen vamos a ver qué dice de repente la hermana le dice si no tienes ambición política te vas al congreso ah perfecto hermanita pero no me metas presa nada más ok nada más eso es todo vamos a ver qué más hay pero este vamos a ver qué más viene después de esta historia bueno no hay cinco nos tenemos que ir mañana tenemos más información Susana Villarán se presenta también hoy día en la fiscalía la señora Nancy Lange también tiene que dar declaraciones hay un tema de varias declaraciones que siempre concitan el interés de la prensa por las declaraciones que se pueden dar afuera de la de la fiscalía pero al final los llamados nunca quieren declarar y es poco lo que se puede sacar así es bueno nos vemos mañana con más información no se pierdan de nada y qué más nos falta nada despedimos despedirnos esa semana no hay feriado pero ya viene el primero de mayo hasta pronto nos vemos hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco ¡Gracias! ¡Gracias!